Ma, contraté el triple pack de mega. ¡Sí! Me dieron el doble de mega de internet. Sí, ma, el doble de velocidad solo por contratar. Exview Plus, con más de 25 mil horas de contenido. A mamá regálale lo que más quiere, estar conectada contigo. Además, te dejo mi número personal de WhatsApp, que tengo una linda sorpresa para ella. ¿No me crees? Escríbeme ahora. ¡Gracias!